¿Sabes, coqueta, que te traigo 24-7 en mi cabeza? Tienes la suerte de que no pueda dormir sin antes tenerte Lo más lindo es que tú nunca, nunca te aburres Siendo que te cuento puras estupideces Soy el loco que te quiere tanto y no dudes Que me pegue un tiro si llego a perderte Es que si vieras traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré dos pétalos sobre la cama Puse en mi cuarto 50 velas ya que esta noche tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor, charlemos y apagues la tele Que hoy no te dejo dormir Quiero que vengas Esta noche tengo muchas ganas de verte Quiero que entiendas Que a tu casa no puedo irme, corren tus jefes Yo te estoy en la esquina de siempre, ya sabes Mientras tú por la puerta trasera te sales Estoy que me muero por mirarte preciosa Te digo un secreto, me gustas de amadre Es que si vieras traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré dos pétalos sobre la cama Puse en mi cuarto 50 velas ya que esta noche tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor, charlemos y apagues la tele Que hoy no te dejo dormir Espérate, espérate, escúchalo Vamos Que hoy no te dejo irme, carlemos y apagues la tele Llegamos hasta el final No tenemos alternativa Tengo que a este celular Tengo que ir, tengo que ir Yo se que esta peligroso pero no hemos llegado hasta este punto para no ir Tengo que ir Tengo que ir otra taquilla Ahí está bien Ten cuidado No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.